Tony, gran bailarino de Milonga Pero fuerte aplauso no sería... Sería Chifrido, bonito y aplauso Fuerte aplauso para Tony Quiero un fuerte aplauso para Chuchi Fuerte aplauso para Ariel Romero Vamos a hacer un poco de Chacarera Un poco de Milonga y un poco de Tango Un poco de todo, ¿les parece bien? ¿Sí o no? Sí Vamos a hacer entonces Chacarera Vamos a hacer rímite que la Chacarera sería... Muy bien, a ver, hacemos con la música A ver... El monte querido es... El cielo es Tancanol, su gorra que cura Mientras que la urugua ya se abre de mamura ¡Esa, allá! ¡Vá, Víctor! ¡Por entre mis Chacarera y pampas a aquello Flores en Quisqueadoro, sus carcicis a aquello ¡Vamos a hacer rímite que la chacarera sería... ¡Vamos a hacer rímite que la chacarera era! ¡Vamos a hacer rímite que la chacarera sería... como en el estalo a color caramato de chihuahua y de piranga bueno esta orquesta digo el tango siempre es el tango por supuesto va desde lo mas antiguo, a lo mas contemporáneo y siempre nos deja nostalgia, alegría nos deja identidad el tango tiene una identidad fuerte con el río de la plata y por eso fue declarado de interés turístico, de interés cultural de interés inmaterial por la unesco, ¿lo sabían esto ustedes? lo compartimos con el uruguay uruguay argentina, el candombe y el tango el tango y el candombe comparten el mismo título tango patrimonio material de la humanidad así que fuerte aplauso por eso vamos a escuchar un beso hablamos estilos, tenemos estilos de tango danza estilos concursos de tango, estilos de películas ¿se acuerdan de la película de Valentino? ¿no saben por qué Valentino tiene esta cara? va por un lado y va marcialmente para el otro y para acá y para allá la verdad que no tiene mucho que ver con el río de la plata el otro tango es un tango de abrazo de contención de caminarlo y no es mejor ni peor ni diferente simplemente no quiero ofender a nadie por supuesto tampoco, al que le gusta a Valentino que le guste porque el tango trascendió fronteras gracias a hombres como como Carlos Gardel como Antieta Menelo como Ada Falcón como Enelio Omar como Malena Mujala de Uruguay como tantos hombres y mujeres de la orquesta de tango esta es la orquesta que escucharon se llamaba la orquesta de Red del Compas y existieron las grandes orquestas del 40 Lizardi, Danienzo, Pugliese, Troilo, Tantuli con Campos, Tantuli con Castillo y así un montón de orquestas podemos escuchar entonces esta que se llama El Flete y me encanta, ¿les gusta el tango antiguo? siiii a mi también y queremos hacer un tango identitario con la Feria de Santemio y con el barrio de Santemio así que espero que les guste y vamos a hacerlo con Marisol con mucho respeto mucha fuerza, mucha garra y mucho caminar a ver, me dicen si se escucha bien se escucha bien Quiero un fuerte aplauso para Marisol Blanco Quiero un fuerte aplauso para Marisol Blanco está como de aquí un lado todavía está tranquilo, ¿no? Puede ser, sí, un poquito el aplauso para artistas como el sol parece árbol, no es esa flor esto sería grito, chifrido y aplauso fuerte aplauso para Marisol Blanco ¡Gracias! ¡Gracias! Un fuerte aplauso para el Indio ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora nos damos cuenta porque Tinelli fue famoso arengaba a la gente y la gente brava vamos para adelante es fácil tener fama en este país bueno vamos entonces con este tango maravilloso Darienzo y espero que la pasen lindo se viene la milonga y se vienen los bailarines y serán bailarinas, ¿eh? cuando quiera Troema ¿sale nomás? ¿sale nomás? ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 si no, 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 si tal bueno yo Lo no que la ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para Chuchi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero más fuerte! ¡Gracias! ¡Aplausos para Adrián! ¡Gracias! Bueno, el tango pasa por diferentes etapas en la línea del tiempo del tango, ¿no? que va de fines de 1800 hasta nuestros tiempos. Va del origen africano del tango. Esa mezcla de la habanera, de mi nueva campera y de ritmo africano. No dice africano ¿por qué? Porque muchos conocen una parte histórica del tango con los inmigrantes europeos. Y es verdad. Y es maravilloso porque los inmigrantes que vienen de Europa traen el piano, el contrabajo, el violín, el bandoneón para las grandes orquestas. Pero previamente, en su raíz, tanto como el jazz y el tango, tienen un origen africano. Estos esclavos que llegan a estas tierras, esclavizados, una triste historia, una primera búsqueda de libertad fue la danza y los tambores. Por eso la palabra malambo. ¡Ahí va! Malambo viene del africano, vocablo africano. Bailaban descalzo obviamente, mujeres y hombres. Milongo. Tango. Tango. Cum-tang-torotam-tum-tang. 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 Tango. Tango del tanguir, de repiquetear de los tambores. Y la palabra milonga. Va a servir con la milonga. Y... Paran-pam-pam. 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 ¿Y Uruguay cómo sería el candombe? ¿Cómo sería? Bien. Como ven, desde el jazz, el blues, en el sur de los Estados Unidos, la música afroperuana, afroboliviana, la costa del Pacífico, el Atlántico con Colombia, con Venezuela. La música de la Bossa Nova, por ejemplo, de Brasil. Todo está, de alguna manera, atravesado por esa raíz africana. Desde esa raíz hasta Tia Sola, el tango y la danza se acompañan. Y los jóvenes también bailan el tango con mucho respeto y con mucho valor de identidad. Es así que los jóvenes también bailan el tango. Y quiero pedir un fuerte aplauso para Adrián. Y para Chuchi. Chuchi Adrián. También de un grupo que es relativamente joven, también, un cuarteto. Y esto sucede tanto en Montevideo como en Buenos Aires, en Uruguay como Argentina, Argentina y Uruguay. Así que hay un rescate de la identidad, por suerte. Van a bailar con mucho respeto. Con respeto deseamos este tema. ¿Qué se llama? Loca. Loca. De tango bardo. Tango bardo. Un grupo joven. Se viene entonces. ¡Aplausos para los bailarines! Tiene que ser chifrido, bonito y aplauso. ¡Aplausos para los bailarines! ¡Aplausos para los bailarines! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieren más? ¡Sí! ¿Pero quieren más, sí o no? ¡Sí! Bien, se viene la miloma con el maestro, el tuco, que va a ser estilo de miloma de traspie, que casi es un género que ya se ve muy poco, la mitad va a ser ahí, la mitad va a ser, lo voy a ser yo, y vamos a cerrar con un tango, ¿les parece bien? ¡Sí! Pero, vamos a decir que somos la primera parte de este espectáculo y vamos a la segunda, nosotros no tenemos un sueldo por esto, nuestro sueldo...